Los tres se fueron nacidos en la región Michoacán Los tres se fueron nacidos en la región Michoacán Eran tres sedes a caballo que maduraban sus planes Y caían sobre el ganado que parecían gavilanes Cuando robaban los pueblos cargaban con las mujeres Hacían correr al gobierno, no respetaban sus leyes De arriba de esa montaña se encierra mucho misterio Está la cuerda encantada llena de puro dinero La historia es bien conocida En la región Michoacán Como perdieron la vida los tres de aquella banda Cinco murieron peleando, matándose entre ellos mismos Se disputaban en mando rodando por los abismos De los ocho que quedaron, cuatro murieron ahogados Cuando a caballo cruzaban se hundieron en los pantados Los otros cuatro murieron peleando muy valerosos Haciendo frente al gobierno los tres se fueron famosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!